En la salida, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Te ven todas las cosas a la cabeza, te ven todas las ideas y normalmente no son buenas. Muchísima tensión tienes a los corredores delante y a los corredores detrás. Hay menos de 30 segundos entre corredor y corredor. Con lo cual te vas a encontrar con muchas cosas que no puedes predecir, no puedes esperar. Es intentar alcanzar ese punto y de no meter más tensión en tu cuerpo de la que ya va a tener ante una carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!